El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano este miércoles no solo era un partido más en términos deportivos, ya que la liga estaba prácticamente definida. El verdadero interés radicaba en los gestos de apoyo del club hacia Vinicius Junior, después del reciente episodio racista del que fue víctima en Mestalla. Antes del inicio del juego, el Santiago Bernadéu mostró su solidaridad hacia el futbolista brasileño en su momento más difícil en España, con una pancarta en las gradas con el mensaje Vinicius Somos Todos Basta Ya y los jugadores luciendo la camiseta del número 20 en honor al jugador. Previamente, al inicio del partido, tanto los integrantes del Real Madrid como los del Rayo participaron en la campaña contra el racismo impulsada por la Real Federación Española de Fútbol, posando juntos con el lema Racistas Fuera del Fútbol. El respaldo a Vinicius también se extendió al Wisin Center y a Butarque, donde el equipo de baloncesto de los vikingos y el equipo femenino de fútbol llevaron la camiseta del delantero durante sus respectivos encuentros en señal de simpatía. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, admitió la existencia de un problema de racismo en el país y destacó la necesidad de abordarlo. Rubiales hizo un llamado a reconocer y enfrentar el problema de comportamiento, educación y discriminación en el país. Mientras que haya un solo aficionado, un solo indeseable o un grupo de indeseables que insulte por condición sexual, por color de piel, por credo, pues tenemos un grave problema. Un grave problema que además mancha a todo un equipo, a toda una afición, a todo un club, a todo un país. Gracias. 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 Gracias.